Los originales y auténticos Sebastiános de oro Y Caguasi de sabor Linda Sebastiana Manda si acharanchu Linda Sebastiana Manda si acharanchu Guarna ya nachaigua Kasarakunaita Guarna ya nachaigua Kasarakunaita Coise, coise Cebolla carpas gaita Piratcha carpa yonja Zanahuri a carpas gaita Piratcha carpa yonja Algún digresiado Pagina huacanampak Algún digresiado Pagina huacanampak Opa Pagina huacanampak Se patea, se patea Se patea, se patea, se patea, se patea Pagina huacanampak Que bonito lo baila, que bonito lo baila Por ese lado, por allá Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Con Estudios Sema Records Que sabor Salud a la cervecita, amigos Díselo, díselo Calle Perumandas, Huarmayana Chayca Calle Sotrimandas, Huarmayana Chayca Sebastián Acuna, Guilarina Cuichis Sebastián Acuna, Guilarina Cuichis ¡Lochina la chica! Segole a Carpascaíta, piracha, carca y honca Zanahoria, carpascaíta, piracha, carpa y honca Alcúndi, gresiado, aguina, guacanampa Alcúndi, gresiado, aguina, guacanampa Iglesias, salsa y vasca, pana Despidita y te toca y te va a morir Iglesias, salsa y vasca, pana Despidita y te toca y canoí Carullas, tata, ripus y a mí Votamos a chusman a ñachús Carullas, tata, ripus y a mí Votimos a chusman a ñachús Ahora, 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 dice Iglesia, pillaja, chaipí Tres títas, repí, caranquí Iglesia, pillaja, chaipí Tres títas, repí, caranquí Zanahoria, pibas, guanyuruki Mariangola, doblayura Zanahoria, pibas, guanyuruki Mariangola, doblayura Que sobroso, que sobroso Unita más, un trita más Unita más, un trita más Una cervecita más Para brindar y tomar Los Sebastiános de Oro Osvaldo Guispe Que sobroso Lo canta, lo canta el cuso Iglesia, pillaja, chaipí Tres títas, repí, caranquí Iglesia, pillaja, chaipí Tres títas, repí, caranquí Zanahoria, pibas, guanyuruki Mariangola, doblayura Zanahoria, pibas, guanyuruki Mariangola, doblayura Ahora, chicas, chicas Tocas, caiquita, huy, arispán Son, hoy, tañaki, chihuantí Tocas, caiquita, huy, arispán Son, hoy, tañaki, chihuantí Zapato, caipi, campanita Y, restribuete, yullarini Zapato, caipi, campanita Y, restribuete, yullarini Ahora verás, chola, chola, traicionera Los aguacacacias, paiqui Jojuanca, buscantí Egañagua, cianqui Ahora verás, chola, chola, traicionera Los aguacacias, paiqui Jojuanca, buscantí Egañagua, cianqui Díselo Ahí, ahí, ahí gozando ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sigue gozando, sigue Sigue bailando, sigue Sigue bailando, sigue Ese pasito contable Así, así Los Sebastiados de Oro Y Cahuasi Cusco, Perú De sabor